Y con mucho cariño para Yacira De parte de Adrianito Que le vamos a cantar en este momento A nuestra cría Yacira, dice Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres en nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierta de este sueño Pero si han equivocado Por el que llueve seré tu dueño ¿Qué podría ser si no te deseas te quiero? Vamos a cantar a Yacira Con mucho cariño De parte de mi amigo Adrianito ¡Ganle los aplausos muchachos! ¡Caramba! Muy bien Yacira Nos quedamos aquí por favor Yacira ¿No cómo era? Yacira Yacira, ¿cierto? Y nuestro amigo Adriano ¡Vengan los aplausos por favor señores! ¡Venganle Adrianito! ¡No se me vaya Adriano! ¡Échale un abrazo señores! ¡Échale un abrazo! ¡Venganle! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito señores! ¡Vamos a cantarles esa canción! ¡Con mucho cariño! ¡Venganle! Esa canción de Pedrito Fernández Que dice más o menos así ¡Venganle! ¡Venganle! ¡Asúmanlas solitas todos! ¡Con mucho cariño Yacira! Para ti de parte de Adriano Que te quiere con todo el corazón Le cantamos a Adriano Yacira dice Cada vez que veo salir el sol Ay, como hoy Nada más puedo pensar en ti Amor Y la distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien Quién soy Vengan los aplausos Por el amor Muchachos Que viva el amor Para ti Yacira Con mucho amor De parte de Adriano Que te quiere con todo el corazón Que te quiere con mucho Venga Dice Cuando estoy yo Solo en casa Me pongo a pensar Que conoces a alguien Que de amor Te puede hablar Pero de una cosa Estoy seguro Mujer Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú Solo tú Que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien Quién soy Solo tú Mi amor Mi amor Solo tú Solo tú Bueno Los aplausos Para el amor Señores Qué bonito Y hacemos las oritas Todos señores Que vamos a cantar Esa canción muy bonita Para el amor Una canción De señor Leopoldo Dante De señor Leodan Para ti Yacira Hoy que no es un día cualquiera No No es un aniversario No es un mes más Sino es un lindo detalle De parte de Adriano Para ti Con mucho cariño Véngale señores Y hacemos un corito Un corito que dice Beso 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 Échale señores Acompáñanos con las palmitas Y cantamos todos Dice Las horas más lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor El regalo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado El regalo más lindo de Dios El que te conocí El que te encontré En mi camino En mi destino En mi destino Ya sabe escrito Que vive el amor Que vive el amor Por siempre y para siempre Y queremos Y queremos traer Y ponernos un momentito Así como quien dice Un poquito romanticones Un poquito sentimentales Yacira Un enorme gusto Adriano igual Bueno Nos contactaron Nos comunicaron Que estemos por aquí Bueno Para una linda pareja Y por ahí Y por ahí Aprovechar para decir Tal vez Un lo siento Un disculpa No fue la intención Así que vamos a dedicar Esa canción muy bonita Del señor Camilo Sesto Una canción muy bonita Romántica Para ustedes Dice así Venga Venga Si cometí un error Lo siento Dice así Perdóname Si pido más De lo que puedo dar Si grito Cuando yo Debo callar Si huyo Cuando tú Tú me necesitas Más Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras Que nunca sentí Que hoy se vuelven Contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Perdóname Te pido perdón Perdóname 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 Y no busques Un motivo Y un porqué Perdóname Simplemente Yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Oigan los aplausos por el amor Señores, aquí en tu radio La inolvidable Tus mejores recuerdos Muy bien, señores Yo no sé si fuese mucha molestia Sé que no se está celebrando Un día muy especial Tal vez no es un cumpleaños No es un aniversario No es un mesecito más Pero yo no sé si fuese mucha molestia Mucho pedir Ya que tenemos creo que La casa un poco sola Pero tenemos aquí Una de las amistades No sé, familia Hermana, prima, tía Comadre, vecina, cuñada Pero tenemos aquí Una persona que también Está pues con nosotros No sé si podremos por ahí Si es que no fuese mucha molestia Traerle pues aquí Un vasito A la muchacha A Yacira Un vasito también Para Adriana Con agua, gaseosa Tal vez por ahí Un trajito cualquiera Es ¡Ay caramba! ¡Ay Dios mío! Ah, entonces no podemos ingresar No hay acceso En la casa de Yacira Nada, no hay problema señores No hay ningún problema Vamos el día de hoy Entonces A seguir con estas lindas canciones románticas Vamos a seguir con lindas canciones de amor Y esta canción es Del señor pues De telenovela Una canción de la hija del mariachi Algo muy bonito Que más o menos suena Y dice así ¡Diavole mariachi! Le cantamos al amor Entonces con el permiso de la mamá Con la bendición de mamá Dice que ¡Diavole! Si nos deja Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Eso Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos deja Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos deja Si nos deja Haremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Juntito los y nos Se le quita de Dios Será lo que soñamos Si nos deja Llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos deja De todo lo demás Si nos olvidamos Si nos deja Eso Y que vida el amor Señor Le doy los abrazos Para ustedes Para todos los corazones Romanticones El día de hoy Más bien Adriano Te vas alistando Para que le dediques Unas palabritas Te vas preparando Para que le dediques Unas palabritas Que sabemos que Yacira quiere escribir Las palabras de Adriano Vamos a dedicar Por mientras tanto A seguir haciendo Esta linda velada A la luz de la luna En una noche tan romántica En una noche tan romántica Una noche tan bonita Tan ideal Para dedicar Esas lindas canciones Románticas Esta canción De señor Django Que más o menos suena Y dice así ¿Qué huele mariachi? Ay caramba Qué bonito Te cantamos Adriano A tu tierno corazón Vájale Dice así Dice así En la inolvidable Tus mejores recuerdos He visto entre los árboles Tu pelo Que jugaba con el viento De pronto Corazón Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón Mágico Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Vengan los aplausos señores Vengan los aplausos Ay caramba Escuché por aquí ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Es la casa tuya Pero está bien No está molesto Ok Ya listo señores Estamos bien Entonces seguimos con esas lindas canciones Si no que escuché por ahí Dije Ay No sé que Se puede incomodar Pero no Está todo engorda Entonces estamos con el permiso Y la autorización Entonces para seguir acá Sin incomodar a nadie Entonces Seguimos queremos disfrutar De esa linda velada romántica Tú me dirás Adriano ¿Estás listo para que le dediques Tal vez unas palabritas? Tal vez Ahorita De un ratito Ok Vamos a escuchar entonces Las palabras de nuestro amigo Adriano Un joven romántico De los que ya no quedan Pero bueno Te escuchamos Adriano Venga Hola Bueno antes que nada Buenas noches con todos Y quería agradecerles Por acompañarme en este momento Hay una frase que dicen Que el amor no se finge El amor se siente Y si alguna vez Llegaste a dudar Del gran amor Que tengo hacia ti Esta es solo una pequeña muestra De todo lo que puedo hacer por ti Quiero que seas feliz conmigo Y yo te voy a hacer muy feliz Cada día Cada minuto Cada hora Cada segundo Es un año y dos meses Y nunca he estado tan seguro De continuar el resto de mi vida Con alguien Todo mucho Gracias Muy bien Adriano Bonitas palabras Pocos ya los muchachos románticos Pocos los jóvenes Que después brindan Y entregan serenatas Pero vamos entonces A apoyar nosotros Esa bonita Locura De amor Cantando esa canción Muy bonita Que más o menos suena Y dice así Venga la parache ¡Eh caramba! Venga Acompáñennos con las manitas arriba Vamos a cantar A toda la gente romántica Dice Puedes hacer conmigo Puedes hacer conmigo Lo que quieras Puedes tomarme O dejarme Si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Venga 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 Acompáñennos señores Cantando Dice Puedes subir Cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te da la gana Total es tu vida Es tu vida y ahora es mía ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escalar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Ni tú y yo, ni tú y yo, ni tú y yo estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Amores, los aplausos también, el saludo para los primos ¿Cómo están? ¿Ah, los primitos? ¡Ay, esos son los hermanos! ¡Ay, cómo estamos muchachones! ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, los hermanos y los sobrinos que están por ahí Bueno, señores, siguiendo en esta linda velada romántica a la luz de la luna Igual como con Adriano, ya se va preparando Yasira Unas palabritas también para Adriano Se va preparando Yasira, unas palabritas dentro de unos minutitos Y queremos indicar esta canción de El Señor Chayán Una canción muy bonita Completamente enamorados, completamente locos de amor Y esta canción muy bonita Porque estamos, sí, Yasira, Adriano Aquí, en tu radio Ritmo Romántica Tus mejores recuerdos Vamos a cantar esto que dice, más o menos, así ¡Qué bonito, eh! Totalmente enamorados Dice Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro, seguro Pegados, en plena calle Parecemos cómodos, recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Vengan los aplausos señores Para el amor Ok En esta linda noche Y esta linda velada Con un bonito paisaje Oscuro A la luz de la luna Y de las estrellas Queremos entregarte esta linda serenata Bueno Ya escuchamos las palabritas De nuestro amigo Adriano Ahora Si es que se puede Claro está Si es que los nervios Las emociones No nos ganan Unas palabritas Tal vez Yacira Se podrá ahorita Todavía Ok Señores Vamos a escuchar las palabritas Ya que estamos filmando Esto también Pero que quede para el recuerdo Como un bonito detalle Ok Te escuchamos Yacira Bueno Ante todo Muy buenas noches Primero que nada Dar gracias a Dios Por haber puesto A un niño como Adriano En mi camino Adriano es una persona Maravillosa Él sabe lo mucho Que lo amo Y aunque a veces Yo no se lo demuestre Por mi forma de ser Yo lo amo demasiado Gracias Porque si no lloro Ok Que bonito Ah estamos bien Estamos bien Entonces vamos a dedicar Esa canción muy bonita Esa canción muy bonita Señores A esta linda pareja Tan joven Que esperemos pues De que Todos los mejores Suertes y éxitos Para ustedes Como pareja Y también Como personas Como jóvenes Que son Esta canción muy bonita De señor Yosimar Al estilo balada Más o menos que son así Venga Eres la protagonista De este Cuento de hadas De esta historia De amor Venga Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir Las palabras Sobra La protagonista De mi linda historia La que es buena Antes Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor De mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Vengan los aplausos Para el amor Señores Los aplausos Para el amor Ahí al fondo Echa que bonito Los aplausos Para el amor Muy bien Que viva el amor Por siempre Y para siempre Y que Dios Llene sus corazones De bellos momentos Alegrías Y mágicas Y situaciones Dice Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres la mejor De todas Para describirte Las palabras Sobran La protagonista De mi linda historia La que es buena Antes Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor De mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La que me enamora La mejor La protagonista De mi linda historia La que es buena Amante Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor De mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor De todas Que viva el amor Por siempre Y para siempre Ahí Los aplausos Para ustedes señores Ok Ya con esta última cancioncita Nos vamos a despedir Es de una canción También de señor Chayán Un siglo sin ti Con esta nos despedimos Muchachos Nos tomamos Un par de fotitos Y bueno Nos comunicamos entonces Con la mamá De nuestro amigo Adriano Al Whatsapp Que nos escribió Ahí estaremos enviando El video que hemos grabado Un videito Para el recuerdo Un videito Que quedará Eternamente Siempre pues ahí Para que se vea Cuantas veces quieran Y recuerden Este grato momento Tan bonito Que no se necesita Una fecha especial Para hacer algo como esto Un detalle musical Esta canción Muy bonita Que más o menos suena Y dice así Venga la mariachi Porque recordar Es volver a vivir Que bonito Hay canciones Venga Dice así Venga Y leo una historia Es mi inventado Para estar aquí Aquí a tu lado Y no te das cuenta Que Yo no encuentro Ya que hacer Sé que piensas Sé que piensas Que no he sido Sincero Sé que piensas Que ya no tengo Remedio Pero ¿Quién iba a decir Que sin ti No sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta Cuanta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío Que dejas en mí Has cambiado Mi vida Me has hecho crecer Es que no soy El mismo de ayer Un día es un siglo Sin ti Mil y una historias Me he inventado Para demostrarte Que he cambiado Ya lo que pasó Pasó Rescatemos Lo que nos unió Que todos aprendemos De nuestros errores Solo yo te pido Que ahora me perdones Pero ¿Quién iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que No estás aquí Me doy cuenta Cuanta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas volver Posterior Que no te haces El vacío Que dejas en mí Has cambiado Mi vida Me has hecho crecer Es que no soy El mismo de ayer Un día es un siglo Un día es un siglo Sin ti Muchísimas gracias señores Siga pasando la genial En esta bonita noche Y que nunca muera esa llama Y ese bonito Detalle Esos bonitos Regalos Sin más nada que decir Señores Nos tomamos una fotito Y gracias con todos Échale Nos tomamos una fotito ahí Ok Nos comunicamos con la mami Ahí les estamos enviando el videito Vamos a grabar la fotito Esta también Y a ella se los comparto a ustedes Gracias con todos Buenas noches Permiso Vendrá doña Ahí está Vamos doña Ahí estamos Uno de ellos tres Listo Acabamos Gracias con todos señores Aquí en tu radio La inolvidable Tus mejores recuerdos Gracias con todos